Música Ante los árboles el viento de tu corazón ingrado el mal agradecimiento Música Ante los puños sale el agua, ante los árboles el viento de tu corazón ingrado el mal agradecimiento Música Mañana cuando me vaya, pasando cuando me aleje, ya no sonará tu puerta, ya no hablará tu pelo Música Mañana cuando me vaya, pasando cuando me aleje, ya no sonará tu puerta, ya no hablará tu pelo Música De los puños sale el agua, de los árboles del viento, de tu corazón ingrado el mal agradecimiento Música 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 De los puños sale el agua, de los árboles el viento, de tu corazón ingrado el mal agradecimiento Música Música Mañana cuando me vaya, pasando cuando me aleje, ya no sonará tu puerta, ya no hablará tu pelo Música Mañana cuando me vaya, pasando cuando me aleje, ya no sonará tu puerta, ya no hablará tu pelo Música 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 Música